Música Buenos días cariños Estoy hinchadísima Hay que aprovechar, tengo que aprovechar que hay agua Para lavar, tengo que lavar unas cuantas cosas Ayer no me dio, de verdad no me dio chance Ayer estuve descansando, tenía días queriendo Un sábado libre, voy a abrir la ventanita Tenía días queriendo un sábado libre porque Tenía varias semanas que me estaban trayendo las nenas Y ayer tuve mi sábado libre Y de verdad que lo que hice fue Si estuve medio organizando mi cuarto y este cuarto Pero No, realmente estuve descansando Descansando por completo Aquí está esta gordita Que quería entrar Y tú eres tan picocita Tita Un besito Tita Estoy brava Estoy brava porque me dejaste afuera Tita De verdad Sam Yo tengo la ropa aquí Y voy metiendo prenda por prenda Las voy sacudiendo y revisando que no tengan nada Te voy a meter aquí, ven acá Métete, métete No quiere Métete Métete que te voy a meter No se deja, no se deja Tú vete ¿Por qué? ¿Por qué tu madre te hace tantas maldades? ¿Por qué tu madre es tan picocita? No me gustó Muchachin Muchachin que no es rencorosa Piciosa Dime Por cierto Con el señor Limón Porque vamos a hacerle una incisión 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 ¿Qué habláis? O sea, lo vamos a cortar ¿A qué? Al limón Para dártelo a la señorita Buenos días ¿Cómo están todos? ¿Cómo me parecieron? ¿Todo bien? Nos paramos muy tarde Porque nos acostamos muy tarde Estamos haciendo brunch Estamos haciendo brunch Cuéntanos, ¿qué estamos haciendo? Que estamos preparando el día de hoy Un queso Parece frito, pero No tiene nada de aceite No tiene nada de aceite Lo que hice fue derretirse con el fuego Como huele sabroso Ella está pendiente A ver ¿Qué se cae? ¿Qué se cae? Porque ya no es ladilla Pero De verdad que huele muy bueno Ella se pone en una esquina y tal Así mismo Y bueno, nada Aquí hay queso Ahí está en la bolsa No lo hemos cortado Todo Y jamón Un dipancito ese Que es como Es pita Pan pita Es el pita integral de Bimbo Pita integral de Bimbo Que es su favorito ¿Está grabando? ¡Tarán! Uy, uy, uy No, no, no Este es mi desayuno Es jamón Tostadito Queso Tostadito No frito Y eso es tostadito Que en teoría Es como que Es como que se hierve Se fríe En su propia agua En su propia agua En su propia agua Por eso agarra este colorcito dorado Bellísimo Precioso Miren Bellísimo Este Son pita tostado Con mantequilla Y huevo revuelto Y esta señorita Tiene lo mismo Solo que ese huevo Es frito Mira eso que dice Que me ponga en la vida de M Tonight I'll be Waiting for your baby girl Let's see Come a little closer Hace calma Ah ¿Vale por qué? We can take it slow We can take it slow Estoy molesta Estoy molesta Miren como agito mi colita Estoy molesta Estoy molesta Hace calma Hace calma Hace calma O sea, hoy es un día muy domingo y es un día súper gris. A mí me encantan los días grises. A mí también. Pero provoca descansar y no provoca hacer nada. Iba a quitar la ropa y me dice Elias, ¿tú has visto el viento? O sea, el weather, ¿tú has visto el clima? Y yo, chico, la verdad es que no. Y dije, bien, me asomé así y está súper gris. O sea, está negro el cielo. Las matas están moviéndose así y había súper viento. Y de repente dije, ¿será que va a llover hoy? Y tronó. Y dije, te respondieron de una vez. Es que cuando el pobre el agua llueve. Pichachi. Y ella está, Lucas. Pichachi. Pichachi. Hola. Nosotros queremos entrar. No nos dejen afuera. Mire que va a llover. Pichachi. Me desespero, me desespero. Estoy editando y estoy bajando algunas canciones para lo que fue el video de ayer. Y aquí está este señor que me está ayudando y como a mí me da mucha alergia, él le está pasando un tropito porque tiene demasiado polvo. O sea, es increíble la cantidad de polvo que tenía. Primero porque aquí hay mucho polvo cuando se abren las ventanas porque hace demasiado viento. Y segundo porque, bueno, yo no limpio tan regularmente como debería. Pero estamos... Ustedes saben que yo vengo trabajando en eso desde hace meses. ¿Cuál es la pregunta que tenemos? Es porque acabamos de escuchar una canción. Y nos... De estas de la librería de YouTube que la amo. Y nos acordamos del día de nuestro aniversario. Nosotros grabamos... De hecho, ese día lo blogueamos entero. ¿Verdad, mi amor? Y queríamos saber... Yo pensé... A mí se me ocurrió subir algunos videos viejos que me gustaron mucho como Throwback Thursday. Entonces, ¿qué opinan? O sea, subir un videito como que aparte. Que se llama así, Throwback Thursday y el día de nuestro aniversario. Entonces, déjenos en los comentarios para ver si quieren que suba ese video. O si no, no le subo hoy, no le subo. Nos vemos ahora. Hola. Hola. ¿Qué haces, mi amor? Pues nada, estamos haciendo la cena. Estamos preparando sándwich de tres granos con pesto, pollo y queso mozzarella. Rico. Yo creo... Una cena medio ligera, pero medio sabrosa. Muy sabrosa. Y, pues nada, estamos en eso. Yo creo que se tiene que escuchar el sonido de este niño. O sea, ronronea que lo escucha la cuadra entera. Es como su respiración. Es que el tonto... Pero no siempre ronronea, pero cuando lo hace... Bueno, ¿qué le encanta ronronear? O sea, por ejemplo, él come, está comiendo, y se acuesta, y empieza a ronronear, y es una cosa, y le encanta comer amorochado. Sí, le encanta comer amorochado con tita especialmente, o con jade, pero es una cuestión... O sea, es una cosa que le encanta. Puedes enfocar. Bueno, hechos en el hornito, sabroso, derretidos en el horno. ¿Qué tiene esto? Tiene pesto, pollo y queso mozzarella. Chévere. Se fue el inter... Ahora volvió. No sé si se vio. El internet está que va y vuelve, va y vuelve. Y en teoría estaba subiendo video, pero termina apagando la computadora porque estaba hoy moviendo todos los muebles en el cuarto. Pero vinimos a cenar un rato. Y a descansar un ratito para continuar con el cuarto. Mañana voy a estar grabando. Creo que voy a subir videos martes, jueves, y hacer los domingos de streaming. ¿Qué te parece? Cuéntame ustedes, ¿qué les parece en los comentarios? Le he preguntado a las cariñas a ver qué opinan. Si le gusta eso o qué otras cosas proponen. Tiene rato en eso. Se va y viene. Es internet. Y bueno, esta es mi cena. No se ve bien, pero ya llevo dos sándwiches de estos que son muy buenos. Se lo recomiendo a todo el mundo. Que hagan, ¿saben? Pan integral con pesto y pollito y queso mozzarella. Nos invadieron la camita. Pero mirenme esto. Es que nosotros somos muy bonitos y nos gusta dormir. Porque somos muy chaitos. Porque somos hermanitos. Ay, Dios mío. ¿Quién es más bonito, un hijo? ¿Tú? ¿O tú? ¿Quién es más bonito, un hijo? ¿Por qué nosotros somos tan bonitos, un hijo? Mirenme esto. Ay, Dios mío. Dale besito a tu hermanita. Lucas. Dale besito a tu hermanita. Chichichich. Me siento. Este vlog ha sido... Puros gatos. ¿No te parece? Ha sido puros gatos. Limpiar puros gatos. Ahora, más tarde les mostramos. Estoy... Estamos limpiando el cuarto. Pero ya, acomodamos los muebles. ¿Verdad, amor? ¿Te gusta cómo está quedando? Bastante, bastante. Solo falta mi computadora. Sí. Bueno, pero ya vas a tener el espacio. Hola. Perdón. Hola. 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 Eh, nada. Este... Estoy cansado, sudado. Es un poquito tarde. Bueno, no es tan tarde, pero es algo tarde. Para hacer tú un bingui... De notarse temprano mañana... Sí, sí. Este, les voy a mostrar un poquito de lo que llevamos. Hemos cambiado... Todo de posición. Todo de posición. Esperando que nos resulte... Favorable el cambio. Porque el cambio siempre va a ser la única constante. ¿Verdad? ¿Puedo jugar? ¿Puedo jugar? Bueno, este... Nos vamos porque tenemos que levantarnos temprano mañana. Hay muchas que se tiene que hacer. Y bueno, augurándoles un feliz inicio de semana. Nos despedimos. Aquella niña y yo. Chao. Chao, mamá. Nos vemos mañana. Chao, se cuida. Gracias por acompañarnos un día más. Recuerden darle like, dejar sus comentarios. Creo que ya les dejé un par de preguntas hoy. Entonces voy a estar pendiente de sus comentarios. Si no hemos leído más el comentario del día. Mañana lo hacemos, lo prometemos. Bueno, muchas gracias por darle like. Muchas gracias por comentar. Muchas gracias por vernos. Gracias por compartir la vida nuestra a través de todas sus redes sociales. Muchas gracias por ver cada día y seguir todas las cosas que hacemos. Todas las cosas que siempre queremos compartir. Porque de esto se trata de compartir nuestra vida, nuestras anécdotas, nuestras experiencias con todos ustedes. Y que ustedes también formen parte de nuestro día a día. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por darle like nuevamente. Estoy repetiendo cosas. Y se cuidan, por favor. Que tengan un feliz inicio de semana. Para los que es domingo, para los que es lunes, para los que es martes, para cualquier día. Pásenla bien. Cuidado. Díganle no a las drogas. Y... Éxito. Chao. Este video va a quedar largo y es tu culpa. Contame, ¿qué tenéis en la mano? Vení, mostrándote. Dame. ¿Qué es esto, Asli? Son unas tijeras. ¿Estos son unas tijeras? ¿Y por qué son unas tijeras? Es que, ¿por qué no lo viste así? ¿Y qué corto yo con esto? Tiene las orejitas, no sé, para qué cubrirlo. Pues aquí, vos tenéis las vergas que quiebes usáis. Quiero no ser, ni vos sabes para qué son. Las vergas son una tijera. Una tijera. No. ¿En serio? ¿Qué es eso? Mi amor, esto es un rizador de pestañas. Vos te metís las pestañas aquí y haces, ads. Y se te paran. ¿Y pa qué coño están las verguitas esas que vos...? Esto es lo que te paran las pestañas. Ay, y si eso es lo que te paran las pestañas, ¿por qué existen unas verguitas que Son como unos brush O sea, las máscaras Porque por ejemplo, las pestañas de Paola No se paran solamente con esto Hay que rizárselas para que se paren ¿Y a vos te sepan de eso? No, las mías no, pero las de Paola Por ejemplo, que son flechuitos